Tú sabes que el Congreso Nacional debería hacer una estatua a Reynaldo Párez Pérez. Creo que uno de los mejores aportes que hizo senador alguno a sus compañeros fue ese aporte de darle legalidad a uno de los mayores robos y estafas contra el Estado Dominicano, que ha sido el barrilito. Estos tipos, estos legisladores, tenían un negocio con el asunto de las ONG. Cada legislador tenía la potestad de tener la ONG que quisiera para inyectarla con dinero al presupuesto nacional. Una legalidad, un conflicto de interés a lo claro. Y Reynaldo tuvo la maravillosa idea de decir, pero nosotros como los legisladores, déjame poner este proyecto para que esto sea legal. Que este robo sea legal y lo hizo legal. Pero que él es el presidente del Senado. Ahí tiene que contar todo el mundo. Vamos a aprovechar la visita de John Barry. Vamos a ver. ¿Quién presenta ese proyectico? El presidente del Senado. Dale, dale. Él fue el que oficializó esto. Ahora, señores, este es un país que no debiera tener Cámara del Senado. Es más, yo fuera el presidente y quitara esa vaina de legislar. No, no, una sola. Una cámara. No, exacto. Y redujera a 20 gente. No, no, no. Así no tampoco. Sí, yo le redujera a 20 gente porque para lo que hace, le sale dos millones de dólares mensuales a la Cámara de Diputados a mis impuestos. ¿Sabes por qué yo tengo a esos vagos y vagas? Sí, sí. Quita las dos cámaras y sale lo mismo. Claro. Porque igual vas en la línea. Baja en la línea igualita. Entonces, señores, le dan un dineral a un senador a comprar vino. Porque todos esos senadores que salieron ahí, pero lo que no sirve son los votantes de sus diferentes provincias. Tomaron el dinero de este pueblo para vino, para prostituta, para lo que le gustan los hombres, para hombres, para todo. El diablo líquido. Sí, porque se usó todo menos para lo que se da el dinero. Esos son delincuentes con sacos y corbatas. Que, por cierto, deposité una carta en honor a muchos legisladores, en este caso senadores, y solicité que me dieran el listado de lo que están pedidos en extradición por Estados Unidos. Estoy esperando la respuesta. Eso es lo que se llama una aberración ante los ojos de Dios. Tomar el dinero de un pueblo, aparte de lo que le dio el gobierno. Porque dijo Alburquerque que en la otra campaña se le dieron 200 y algo a cada uno. Señores, los senadores que se respetan el día de hoy deberán estar renunciando. Y escuché a viejito del carajo este de Santiago Rodríguez, el senador, hablar que hay que interpelar comunicadores. Ustedes son peores que los que están en las calles atracando. Porque esos tipos atracan a una persona de una familia. Ustedes atracan a todo un pueblo gastando lo que ustedes no han sudado. Entonces usted no tiene que... Esos son frecuras, senador, suyas. Dependientemente que hay muchas basuras de comunicadores en este país. Pero lo que usted dijo que hay que... No, a ustedes. Porque yo... Venga acá, senador. Usted que está hablando. Usted tiene un bar en Bonao. Si a mí me da la gana de decir que ese cuarto usted lo cogió para comprar bebidas. Y por eso... Pero explíqueme. Usted no tiene moral para hablar de nadie en este país. Y que cogiendo el dinero para pagarse... El de... Ah, el de Nagua que está buscando la presidencia. Que ya te jodieron con eso. Ya te jodieron. Bye bye Charlie. Se llama eso. Ese tiene farmacia y gastó el dinero en las farmacias de su propiedad. Eso da vergüenza. O sea, el dinero del barrilito en sus farmacias. En sus farmacias. Pero medicamentos que no existen. Coño. Pero oye, Ricardo. Pero ese hombre que quita la inmunidad parlamentaria, quita la inmunidad. Pero Farid había sometido un proyecto. ¿Sometido a la justicia? En el 2020 para eliminar el barrilito. Pero Farid lo cogió. Evidentemente después que lo cogió es en el moldillo. Pero lo sometió. Y los senadores no apoyaron esa iniciativa. Por cierto, quiero felicitar a la que hizo una fiesta en su casa el 17 al saber que Omar ganó. ¿Cómo así? ¿Cómo que hizo una fiesta? ¿A eso fue lo que Omar le agradeció? No, me la pagaron todas. No me deben nada, dijo. Ustedes no saben aquí. Mira, John Verde, tú sabes que el tema del barrilito, mira, vamos, porque sería bueno aprovechar que estamos tocando el tema, que nosotros abordemos el tema desde su creación con formación. Fue en el 2006 que se estableció así. El fondo, es un fondo, fondo de... Se legalizó el robo, Mario, de la soberanía. Se legalizó, ese es su trajo. Sí. De lo de saco y corbata. Sí, no, oye, oye lo que pasa, oye lo que pasa con eso. Se llama fondo de asistencia social. Oye lo que pasa, mira. Anterior al barrilito, a lo que se conoce como barrilito, existían lo que son las ONG. Las ONG tienen una regulación especial, por lo que la ONG no tiene que rendir el informe. Hace su gasto, como ya entiendan, y no se circuncriben a ninguna auditoría especial, nada. O sea, yo tengo 100 mil pesos como ONG, yo digo, bueno, los 100 mil pesos yo los gasté en esto, en esto, en esto y en aquello. Y eso hay que tomarlo como bueno y válido. Aparte de otra ventaja. Entonces, anterior al fondo de asistencia social de los senadores, los senadores tenían, y los diputados también, ONGs. Mario Herrera, diputado, ah, la ONG, Mario Herrera. Y ahí me entraba el cheque y me iba a bachar. Y lo que yo dije era que se gastó. Cuando se crea el fondo, ¿qué buscaba el fondo? El barrilito. Escuchen bien lo que buscaba. No estoy diciendo que se haya utilizado así. Se ha distorsionado. ¿Qué buscaba el fondo? Bueno, ya que se está entregando eso y los legisladores son los que hacen la propia regla. Ya que se están robando esos cuartos. Ya que están cogiendo esos cuartos exactamente, se lo están robando de manera indiscriminada. Vamos a ponerse la más difícil. Que con un fondo tengan que rendir cuentas, porque hay una auditoría, y por eso que ha salido lo que ha salido. Porque así por lo menos van a quedar en evidencia aquellos que utilicen esos fondos para otra cosa, que no sea la asistencia para lo que se dice. Una auditoría entre ellos mismos. No, pero espérate, espérate. Perdón que te interrumpo. No, pero que la ley ahora está en este. Perdón. Eso fue creado para un robo desde el primer día. ¿Y por qué el Senado no dice nosotros vamos a pagarlo por cheque y que los beneficiarios en la oficina senatorial de cada provincia, una comisión va a llevar los cheques y van a ir los propietarios de lo mismo? No, porque ellos son políticos, John Barry. Políticos se lo depositan al tipo para que el tipo se lo robe y se lo goce y se lo pututee. Claro. Sin vergüezas. ¿Sabes para qué? Es para tener discrecionalidad, John Barry. Oye, ¿por qué? Míralo desde el punto de vista político. ¿Qué es lo que dice el legislador? ¿Para qué entendamos? O sea, yo no estoy defendiendo el barrilito. No, no, no. Ni qué bueno. Oye lo que tú estás diciendo, el contexto. Qué bueno el dulce leche. No, no. Oye, ¿cuál contexto, John? Oye, ¿cuál contexto? Son políticos, ¿verdad? Y los políticos están rigiendo las reglas de juego. Entonces, un senador no tiene presupuesto. Ahora, un alcalde sí. Pero, ¿quién hace la ley? La hace el senador. Dice, coño, el alcalde tiene un barrilote. Y él, para elegirse, el alcalde, tiene una nómina de empleado. Y un presupuesto para él gastar, a discreción. Y yo soy legislador, que con la ley yo no. Pan, se hace el presupuesto. Escucha bien lo que tú estás diciendo. Eso no te quiere decir que está bueno o que está mal. O que está mal, eso está mal. Pero déjame hablar y primero escuche lo que voy a decir. No es una conversación. Sí, pero escucha primero la idea y después, pues, ya yo sabes que tú piensas que está mal. Ok. Dame a poner la idea que estoy diciendo. Me dicen otra. El senador, ok, por favor, todavía, todavía. El senador, el legislador, que dice, bueno, como político estoy en desventaja contra, en presencia de otros políticos, a los cuales soy yo que rijo. Porque tienen un barrilote, tienen un presupuesto en las alcaldías. Y yo soy para senador que hago la ley y no tengo presupuesto. Y el presidente cuando gana tiene un presupuestazo. Y yo soy diputado y no tengo. Y somos los que hacemos las leyes. Entonces, ¿qué hacen ellos? Bueno, dentro del marco de las reglas de juego, se ponen un presupuesto discrecional para ellos poder gastarlo. ¿En qué? En política. Dicen ellos, bueno, lo bueno que lo vamos a gastar en política asistencialista, o sea, populismo, es que lo vamos a gastar ayudando gente. Y bueno, si ayudando gente dentro de un fondo de asistencia, no se va a ver mal. El gran problema es cuando esos legisladores empiezan a acogérselos por otra cosa que no es por asistencia social. ¿Qué es lo que se ha denunciado ahora? Pero eso se sabe que... Ahora sí puede hablar. No, no, la pregunta a Mario Herrera, como lo acabas de explicar excelentemente, ¿está bien o está mal? No está mal, está mal. Ah, ok, eso era. No, porque dijiste, yo no estoy diciendo que está bien o que está mal. No, porque yo estoy analizando. Yo primero analizo y después... Adelante. No, yo primero analizo antes de venir. ¡Está mal, está mal! A lo que usted dijo, yo no estoy diciendo que esto está bien o está mal. No, porque estoy analizando. Mira qué es lo que pasa. Estoy analizando, ¿eh? En cada agenda que presentan, hay dos temas que tienen que ver con el empresariado, en ese Senado. Cada senador de eso es pago para levantar la mano por parte de los empresarios que están involucrados en el mismo tema. Que ese otra busque de aquella más grande. No, pero ¿por qué? Porque por eso es que dicen que... No, pero ¿por qué, John? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la suciedad de la propia Cámara. No, hermano. No, hay un criterio ahí de lucha de poder. Sí. Cuando, escúchame, cuando un senado... Oye lo que pasa. ¿Por qué ahora la clase empresarial ha querido destruir la imagen del político? No quieren que un político gane medio millón de pesos mensuales. No, podría ganar 50 mil. Coño, no quieren que tenga pensión. El político tiene que fajarse, buscar los votos, invertir en campaña para ir a servir por cuatro años y después para su casa. No, pero espérate. ¿Cuál va a ser el atractivo profesionalmente para que un político suba? ¿Qué peor? Tú no vas a poder tener políticos de calidad porque eso no es... No, no, es que el empresario, espérate, es que el empresario sabe que el político es parte del robo. Ah, el que va a robar. Entonces, el empresario solamente se lleva a lo robado, pero el político hay que darle de los recursos del pueblo, aparte de los que se roban, es correcta la posición del empresariado. No hay un político ladrón sin un socio empresario. Estoy de acuerdo contigo. ¿Pues estamos de acuerdo? Entonces, no es que el... Señor, tú dices... Pero el que corrompe el empresario. 200 millones gasta un senador en una pre-campaña, en una campaña, mínimo 200 millones de pesos, que no lo ganan en los sueldos, eso te dice a ti que van a otra cosa. Pero, ¿por qué van a... ¿por qué gastan 200 millones? Que no es necesario gastar 200 millones de pesos en una candidatura. Pero para tú comprar una... Ah, pero que eso no lo hace un político. ¿Por qué? Eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Pero, perdón. El que se mete... El que es una campaña senador y gasta 250 millones de pesos no fue a servir. Fue a servirse a mí. Entonces, vamos... Coño. Printéanle ahora mismo los nombres de los senadores a ver cuáles son políticos. La mayoría son políticos. No, no, no. Claro. ¿Cuál? Empresarios y partidos políticos. Pero, perdón, perdón. Es que hay una forma. Victoria Yeh es político empresario. Pero, perdón. Es que hay una forma. António, el de San Antonio es políticos empresarios. Los políticos tradicionales de los partidos... 600 millones cobró... Pero, espérate, espérate. Es que los políticos que están en los partidos no tienen los recursos porque el empresariado es que busca los recursos. No es los barrios que le den el dinero a un senador. Usted no ha visto un aquel mes en este país para darle el dinero a un senador. Que no dan. Son los propios empresarios que compran curules. Es lo que tú dices. ¿Por qué? Yo te doy razón. Para tener fuerza. Por una lucha de intereses. Ahora, yo te pregunto. Un diputado que gasta 100 millones. No, no. Si no. 30, ponle. Es senador que gana 100. No, espérate, espérate. ¿Qué diputado que gana 100? No, diputación. ¿100 millones? ¿Cuál? Tú te vas para la 3, te vas para acá. ¿Qué pasa? No, no, 40, 30. Príncipe, 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 príncipe. El diputado de la 3 del Instituto Nacional. Oye, 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 oye. ¿Tú sabes cuánto gato el que te trae? Espérate, espérate, espérate. ¿Qué pasa? Aquí hay diputados. Y más ahora que está complicado. Pero hermano, yo con... Pero hermano, pero hermano. Yo conozco regidores que gataron 20. 25 y 30. Eso sí. Aquí para tener una... El gobierno, sí. Oye, para tener después de esta vaina de Jón, del sistema de Jón, para tú tener... Hermano, es que hay diputados que gastaron 100 millones. No, de Jón no, del sistema de votos preferenciales. Sí, pero déjame decirte, espérate. El sistema de Jón no, el voto preferencial. No, no, déjame explicarte. Cuando los partidos son grandes, el sistema de Jón te ayuda a llegar a colarte uno. Sí, claro. A los pequeños, a los pequeños. A los pequeños. No, no, a los grandes. A los grandes, a los grandes. A los grandes, porque mira... Pero oye, este muchacho de vaina para ahí. Si no fuera por el método de Jón, el PRM coge el 90% de la candidatura. Usted no sabe de lo que están hablando. Pero hermano, hermano, aquí hay diputados que sacaron 10.000 votos y no pasaron. Sí, y hay otros que por el sistema de Jón sacaron 3.000 votos y son diputados. No, pero que son del partido mayoritario. Eso es lo que te digo, que beneficia a los mayoritarios. Ese sistema. Sí, pero escúchame, no escúchame, escúchame. Oye, 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 el método de Jón no es perfecto. Que no, escúchame, no es perfecto. Le da una ventaja a los mayoritarios, que es verdad que la da, porque le da más escaños. Ahora bien, el mismo método de Jón es que le permite a los minoritarios tener representación. Si no fuera así no coger ni uno, te voy a poner un ejemplo fácil. En la sustitución número 2, el PRM cogió 60.000 votos. Pacheco cogió 28. Aníbal cogió 15. 18. Pan, cogieron 4 diputados y la oposición cogió 1. Si tú no, si no estuviera el método de Jón, el gobierno podía ser que cada uno de los candidatos de Jón cogiera 15.000 votos y lo cogen las 5 curules. Y la oposición lo coge un solo. Sí, pero es que hay otro método. Porque el problema es que hay otros que quieren menos que el que tú no ganas, perdón. Hay menos que el que tú sacaste, sacó menos de uno de los que está ahí. Lo llevó el de Jón. Sí, esa es la ventaja que tiene el método de Jón para los mayoritarios, que cogen más bien. Pero el mismo método de Jón asegura que la oposición tenga representación. Si tú no tuvieras el método de Jón, supongo que tú pones literalmente... Hay otros métodos que favorecen más a los partidos minoritarios. Pero es que aquí hay un problema de representación. Tú no puedes meter un método que obliga a la ciudadanía a tener dos legisladores que no lo ha votado nadie. Pero ese sistema de Jón, ¿eso es lo que hace? No, no. Pero no, no, porque cuando tú llevas... Perdón, oye, oye, oye. Entre Aníbal y Pacheco llevaron dos diputados. Sí. Dos diputados que si la población no lo quería, pero el sistema de Jón lo llevó. Sí, mi hermano. Eso es lo que yo quiero que la gente entienda. Sí, pero que si no se hiciera el método de Jón, el PRM, como está en el gobierno, cogió 60.000 votos, coge las cinco curul y la oposición no coge ni una. Pero los 60... Perdón, perdón. ¿Cuántos votos sacó Pacheco? Pero que Pacheco... Vamos a parar que Pacheco sacó... 30.000. 30.000. Eso 30.000, si no tuviera el sistema... Pero Martínez Brito sacó un voto. No, escúchame, no. Sí, sí, no tuviera el sistema. Inteligentemente no, porque eso es política, John Berry. Pacheco coge 30.000 votos para él. ¿Para él? Oye, ¿por qué? Porque está el método de Jón, porque al final le favorecen al partido. Ahora, si no existiera el método de Jón y fuera solamente preferencial, ¿sabe qué hace Pacheco y el partido? Vamos a dividir los votos. Yo tengo 30.000. Voy a tirar, coge 20 nada más. ¿Para qué? Pero es que no hay manera de tú coger... Sí, sí. No, no, déjame explicarlo. Claro que sí. No, no. ¿Por qué lo voy a decir aquí? Coño, que un PRM dijo que tenía 96.000 votos. Pero perdón, pero perdón. No te contradiga. Pero perdón, déjame explicarte. Hay forma. Había un disgusto partidario. Pero que es lo mismo. Había un candidato que no lo quería en las bases. Este caso es que si tú sacas 20.000 votos, son 20.000 votos tuyos. Que eso es lo que yo creo que tú entiendas, que eso ha jodido a los partidos minoritarios. ¿Por qué el hijo de Peña Guava no es diputado? Por 2.000 votos, por 800 votos, porque en otros sistemas jodió a Francisquito. Porque ese es el problema. Los más grandes siempre se comen los más chiquitos. Y ese es el problema que hay en República Dominicana. Y eso es lo que nosotros tenemos que decir. Mira, el sistema de partidos tiene que desaparecer. ¿El sistema de partidos? Sí. No, es en contra de la democracia. Hermano, hermano, hermano. Cuando tú vienes a ver los partidos, mira los partidos minoritarios. Pueden hacer cualquier acuerdo económico. Eso es otra cosa, pero no es el sistema de partidos. No, no. Si no, ponerle otra meta. Yo lo quitaré y vamos a armar de nuevo. Porque todo lo que pasa le hace daño al sistema de partidos en la República Dominicana. Señores, todo lo que está pasando aquí es culpa de los políticos. Yo vi una señora que rotró a Castro Silverio. Que dijo, no, yo no quería venir a este congreso. A mí me da vaina venir a este congreso. Dijo la señora que se le ve que no tiene un nivel académico con fluidez. ¿Y qué dijo ella? No, yo no quiero venir aquí. Ustedes me hacen venir aquí porque ustedes son los culpables. Esto es político. Esto es político. Aquí el sistema político ha dañado el estamento de Estado del país. Pero no los políticos de abajo. No, no las clases medias de la política. Los de arriba. Porque van en componencia con el empresariado. A mí me gustó que le metieran mano a los empresarios corruptos. Es verdad que lo aceptaron. Que le dejaron los cuartos. Porque lo que se robaron, lo dejaron ahí. Y la otra parte se lo dieron a la oficina de abogados. Esas son otras cosas. Pero por primera vez estamos viendo empresarios sentados en el banquillo y los acusados. Que deberían haber más. Y pasando mala noche. Mala noche no. Ni una mala noche. No, no. En fiesta. No, no. Jean Alain, por ejemplo. Y el empresario. Él ha hablado del empresario. No, no, no. Porque espérate. Empresario político. No, no. Porque espérate. Espérate. Él es mi amigo. Yo le dije a él. Antes de salir. Tú sabes que tú vas preso. Yo sí. Yo llamé a Pagán. Pagán, tú sabes que tú vas preso. Sí. Pero Pagán no es político. Sí. No, Pagán no es político. No, espérate. Espérate. Pagán era político. ¿De a dónde? Espérate. Pagán venía con Danilo. No, eso no es verdad. Espérate. Ah, pero que Pagán en otra situación. Espérate. Déjame explicarte. Porque yo con Pagán compartía diario. Sí, pero Pagán venía con Danilo a mi hijo. No político. Porque oye, que fue también. Cercanía. Oye, oye. Salieron un poquito del tema. El problema de Pagán es que cuando iba algún familiar a buscar, él me decía a mí, yo voy a caer preso. ¿Sabes qué? A mí me dio pena el viejito que cayó preso con Pagán. Qué sé yo, lo vi con un saco de cuatro años yendo con el mismo saco todos los días. El técnico ese, que no tiene nada que ver con esa vaina. No tiene nada que ver con eso. Y aquí, y te dijo ahorita mi amigo Jan Alán, que estaba conmigo cuando lo allanaron. Sí, hablando contigo. Entonces, hay una cosa. Esa claque, esa delincuencia incrutada en el cuerpo legislativo va a seguir. La corrupción de los gobiernos entra por el Senado, sigue por la Cámara y termina en el Palacio Nacional. Muy bien, vamos a volver al tema del barrito, señores. Entonces, que lo de Ricardo de los Santos, que ahora lo que quiere es revestir más de legalidad este robo, lo hizo Reinaldo Paredes, pero ahora Ricardo de los Santos dice, bueno, señores, lo que hay que hacer es crear un sistema de auditoría donde se vea en qué es que gastan este dinero. Pero, espérate, le contestaron de una vez. ¿Qué le dijeron? ¿Dónde lo gastaron? En un reportaje hecho por esa comunicadora que admiro, que es la única que admiro. ¿Cuál? Alicia Ortega. Alicia demostró dónde se gastaron. Lo que pasa es que ese señor sabe. Ellos dirán lo que es. Venga acá, a los empresarios se lo dan por un lado. El otro se lo roba por otro. El otro se lo roba por otro. Y nosotros, ¿cómo nos vamos a quedar? Es correcta la posición de él. Es que todo es un robo. ¿Tú quieres que te diga? Este es el país más rico de Latinoamérica. Este es el país más rico. Aquí se está robando desde Colón. Y sigue parado el país. Este es el país más rico, hermano. Este es el corte. Este es el país más rico. Aquí se está robando desde Colón. Sin parar. Roba, roba, roba. Un presidente cayó preso por 17 mil pesos por una piña. Por piña que cayó preso el Salvador de Blanco. ¿Cómo compró el piña? Fue por una piña. Cheque, busque, busque. Unas piñas que se compraban 15 mil pesos de piña. Y las piñas no estaban. Cuando contaron la vaina de arriba, había que había como 6 mil pesos de piña. De otro lado. Hermano, fue para comprar una piña, hermano. Usted busca para que usted vea que fue por la cuestión de una piña. Yo te estoy diciendo que es un país que hay licencia. El único país del mundo que tiene licencia para robar es República. Mira el lujo que se da a Ricardo de los Santos. Él dice, no, yo no estoy de acuerdo con el barrilito. Pero, vamos a votar. Como decía doña Florina. Como que si el resultado de esa votación va a ser. Oye, no vamos a votar. Oye lo que él dice. Si el cuerpo del Senado lo aprueba, yo lo apoyo. Obvio. Si es obvio. Él está como Balaguer cuando decíamos. Doctor, ¿usted va? No, yo hago lo que diga la dirigencia. ¿Qué es la dirigencia? Yo hago lo que diga el doctor. Entonces, no me pregunte. ¿Qué era lo mismo que quería hacer Farideh? Farideh quería hacer lo mismo. Porque Farideh llegó con el discurso. Y ganó muchísimo voto con ese discurso. Antibarrilito, que se yo qué. Pero el plan de ella era el mismo de Ricardo. O sea, ya yo llegué. Yo hice mi trabajo. Me mantuve que no, que no. Pero ya yo estoy aquí. Y ellos no quieren. Ella lo iba a usar. No, pero yo te acuerdo. Ella lo iba a usar. No, pero yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que la presión mediática. Si hubiera sido así, ella concita el apoyo popular. Ella, desde que llegó, lo que hizo fue coger su dinero e invertirlo en una oficina técnica. No, porque no era la intención no cogerlo. No, ¿quién dijo? No era la intención no cogerlo. Pero que si ella dice, por ejemplo, yo vine. Es un tema de campaña. Escúchame. Si ella dice, yo vine con la intención de devolverlo. Y explica, como ellos no quieren, y ya lo tengo aquí, vamos a transparentar los buses con cosas técnicas. Cuando vine a ver, la población lo apoya. Ahora ella no dijo nada. Ella dijo, eso está mal. Es un robo. Eso distorsiona. Desde que llegó, lo cogió y lo invirtió en una oficina técnica. No, porque déjame decirte. Se lo destapan al segundo mes. Lo mismo dijo Omar Fernández. No, no, porque dijo Omar Fernández. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es que todos estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con el barrilito. Eso está ahí, dijo él. Es que yo estoy de acuerdo con el barrilito. El hijo distorsiona, sí. No, no. Yo estoy de acuerdo con el barrilito. Si tú estás. Claro, porque yo estoy de acuerdo. Si fuera para lo que fue creado, yo estoy de acuerdo porque yo sé lo que es un senador cuando llega a un sector, cuando un senador llega a su casa de su pueblo, lo esperan 30 recetas, 30 vainas, tocas y muertos. Pero ellos no toman la mayoría de eso para él. Tú, el torito, yo, no es porque es mi hermano, pero el torito, ese dinero no le pone la mano. Y el torito manda a investigar. Yo llevo a una gente a su casa y le llevé con un problema de bonado. Y me dijo, ya tú me lo traes y ahora yo voy a mandar a una gente que vaya y me investigue. Y dejé de hablarle. Y después dije, coño, pero el torito tiene razón. La asociación de malhechores oficializada en un país se llama el Senado de la República Dominicana. Eso es correcto, amigo. Y todos no me digan que hay serios, porque si hubieran serios, no estuvieran de parte de esa vagabundería que está pasando. El serio va, gana su diputación y en su primera declaración se para, da un discurso de media hora y renuncia a esa mierda. Mira, ese es el Santo Domingo. Ese es serio. ¿Por qué? Ese es serio. ¿Por qué? Bueno. No hay gente que... El serio no es el que no se lo roba, el que va y renuncia a un fondo que está ahí para usarlo. O sea, tú tienes una posición demasiado acomodativa para... Y tú tienes una posición demasiado conformista. No, yo no soy conformista. Yo soy crítico. No, crítico, crítico, crítico soy yo. No, no, tú no eres crítico, tú eres radical. Tú estás en contra de todo. Es que hay una guerra. Tú estás en contra de... ¿Por qué? Yo estoy en contra de que me roben mi dinero. Claro. Eso es mentira tuyo. En contra de que me roben mi cuarto. ¿Tú no estás de acuerdo con la renovación de la policía para que se acabe la delincuencia? Claro. Pero no estamos de acuerdo con los robos. Es que todo es un robo en este país. Aquí no... Pero venga acá. Sí, pero que... Es lo único que tú y yo no parecemos a los ricos es que retiramos el mismo aire. No, pero que no es la institución, es el delincuente. O sea, yo no puedo decir, mírame, por ejemplo, la policía, muchos delincuentes. Ahora son todos delincuentes de la policía. No, la institución no sirve como policía nacional. No. Yo creo que policía coronel y amigos míos que están pidiendo la baja, la pensión desesperado. En esta, ahora mismo, hay más solicitud de pensión de gente joven que dice, John Berry, yo no puedo estar ahí. Yo, ahí se pensó en un amigo mío, casado con un familiar mío, que yo le dije, va, calma, pero tú eres coronel, no tienes dos años, John Berry. Es que yo quiero que mis hijos mañana no digan que yo era parte de un grupo de la... De delincuentes. Exacto. Yo digo a ti, oye, que está infestada de muchos delincuentes, eso es probable. Pero ahora, yo no puedo tirar al piso la institucionalidad, porque ¿con qué nos vamos a quedar? O sea, yo no puedo venir, eso está mal sin una alternativa. La policía, el problema de la policía, son policías o delincuentes disfrazados de policía que están ahí metidos. Esos son los malos, no la institución. ¿Me entiendes? En el Senado, qué malo. Muchos senadores son sinvergüenzas, que lo que están haciendo negocios, que compran la candidatura, señores. No hay forma de que un senador, y la gente tiene que meterse eso en la cabeza, de que un senador que admita que gastó 250 millones de pesos para ser senador, no vaya a ir a negociar. No hay forma. Oye, es una combinación perfecta de un bruto y un hábil. El hábil es el senador, el bruto es el que vota por él, y después está hablando disparate en la calle. Son tantos corruptos los que votan como él. Ni sirve la palma, ni sirve el coco, ni sirven los diputados, ni los senadores tampoco. Ahí está, la quinta pata la encontramos con John Berry aquí. Gracias, John Berry, por pasar este fin de semana con nosotros aquí analizando los acontecimientos de la política nacional. Mario Herrera, José Maracayo, suscríbete, comenta y comparte.